La radio es pitch, es acumulador de 6 voltios, es nueva, es mucho, nunca por la hora de... Así que está en perfecto estado de funcionamiento. Pero por eso lo tengo que decir que nosotros no tenemos la media, si no es que se me ha gustado el mundo, se lo van a pasar a una hora de... La apagamos y ahora la volvemos a apagar.